¿Qué es la música? La energía de saber que venimos a compartir la música con nuestra gente. Muy bueno, excelente espacio. La energía de saber que venimos a compartir la música con nuestra gente. Muy bueno, excelente espacio. La energía de saber que venimos a compartir la música con nuestra gente. Muy bueno, excelente espacio. Agradezco a toda la Comuna 15 y no solamente a la Comuna, a todo Medellín, a todo Colombia, a todo el mundo, para que se vean este maravilloso concierto por Facebook y por YouTube, el canal de la Comuna 15. Nosotros somos la Super Orquesta Los Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!